La Universidad Autónoma Metropolitana, en conjunto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desarrolló la metodología AdventLab, cómo mejorar calidad en desarrollo de software y en proyectos de ingeniería, reconocida por el Consejo Andino del Institute of Electrical and Electronics Engineers en la Conferencia Técnica y Científica Bianual del 2020, con el puntaje más alto en la categoría de Proyecto de Educación en Ingeniería. Es una metodología que está basada en el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje basado en la gestión de proyectos, además de metodologías de calidad. Todo esto aplicado a la academia y bueno, por supuesto, este tipo de metodologías también son aplicadas en la industria y en las consultorías. Se ha aplicado desde 2003. La metodología como tal pues está constituida de tres etapas. La primera etapa consiste en un, digamos, que análisis del alumno como pretecista, en donde se determinan las habilidades del alumno, las características del alumno y esto permite determinar una estrategia a seguir de trabajo con el alumno. Entonces, entra a la etapa dos. En esta etapa dos, pues se realizan seminarios académicos, se realizan seminarios con la industria y se lleva a cabo algo bien importante, que es un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural donde de alguna manera se va a organizar su tiempo, a visualizar la importancia de lo que están estudiando, de lo que están haciendo como parte del mismo proyecto. Y la última etapa, pues, es mantener de alguna manera contacto con los egresados para estar retroalimentando con las experiencias que tienen. Yo creo que la metodología se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto que realicen alumnos, fundamentalmente de ingeniería. Sin embargo, yo creo que podría aplicar a proyectos de diseño, proyectos de ciencias biológicas, de otro tipo de proyecto. La doctora Rafaela Silva y el maestro José Castillo, autores de este proyecto, explican en qué consiste esta metodología y cómo ayuda a alumnos de diversas áreas de conocimiento en el desarrollo de proyectos académicos de software o tecnologías de la comunicación que sean funcionales, brindando la experiencia que los entornos laborales exigen a los egresados. Entonces, ¿qué es lo que busca esta metodología? Que en un momento dado tú puedas generar algún producto y que pueda quedar como producto de software, hardware, telecomunicaciones y pueda quedar visible, agregándole valor a la sociedad o a tu universidad o a tu comunidad. Mira, puedes consultar esta página y se encuentra tal software por allá arriba. Estamos en un ambiente muy competitivo. Otro de los puntos que se le pide es moverse al inglés. O sea, ojo, ¿qué pasa con lo que tenemos publicado en español? Se nos toma como divulgación. Seguimos bajo estos, si quieres verlo así, modelos colonialistas de conocimiento. Tuve un grupo de chicos, aplicamos la metodología y con este grupo de chicos, una de ellas desarrolló un chatbot para dar información del COVID allí en la unidad. Y por otro lado, la metodología también se ha utilizado, se ha aplicado en la coordinación del campus virtual. Ahí desarrollamos un sistema de gestión digital administrativo que se encarga de, digamos que agilizar o apoyar muchas de las actividades administrativas que se realizan al interior de la unidad. A pesar del incremento en el consumo de nuevas tecnologías y entornos digitales, a nivel nacional la importación de estos no se ha detenido debido a la falta de profesionistas en México que puedan generar avances en estas áreas a nivel internacional. Computadoras todas se importan. El software que usamos para comunicación se importa. Toda la infraestructura para telecomunicaciones, todos importan esa tecnología. Entonces ahora tenemos que empezar a ver que caray, necesitamos toda esa tecnología y aquí prácticamente nada de eso produce. Entonces necesitamos gente que le dé mantenimiento y que siga ampliando los carriles. Nosotros mismos como latinoamericanos, como mexicanos, digamos, oye, vamos a tomar lo mejor de muchas metodologías, vamos a crear nuestras propias metodologías, porque está adecuado a esta realidad. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.